Bueno, en esta oportunidad tengo el gusto de sentarme a charlar con las licenciadas en psicología Pamela Wimmer y Silvana Delgado, miembros del equipo de profesionales de crear medicina reproductiva. Ellas se encargan de brindar el acompañamiento y la contención en las distintas etapas de un tratamiento de reproducción asistida. Pamela y Silvana, bienvenidas. Muchas gracias. Sabemos que cuando una persona se enfrenta ante dificultades para convertirse en madre o en padre y llega a crear medicina reproductiva en búsqueda de ayuda, está afrontando una decisión de vida, ¿no? Algo importantísimo. Y para comenzar con esta conversación quisiera que me cuenten cómo es que se da esa situación, cómo llegan, en qué estado llegan. Generalmente en un estado de mucha angustia, donde han hecho un recorrido del descrédito, está muy impuesto socialmente que se puede esperar y se puede esperar y a veces no son los tiempos del deseo de ser madres, de ser padres. En general los encontramos como bastante ilusionados, como que se les abre una puerta a una posibilidad también y con el mismo temor que esto conlleva. ¿De qué será lo que me van a decir? ¿Tengo algo? ¿Tengo algo malo? Sí, también, digamos, además de esto, nuestro objetivo principal es fomentar, digamos, en el paciente o en la persona que llega, sus capacidades de afrontamiento y poder desarrollar, digamos, capacidades de resiliencia, ¿no? O sea, lo ideal sería que el paciente asista antes, digamos, antes de empezar el tratamiento. ¿Por qué? Porque también podría crear un espacio de apertura y de prevención de posibles trastornos o desajustes emocionales, de esto justamente de lo que está nombrando Pamela, ¿no? Sí, muy intrincada a lo sociológico. En realidad nosotros no estamos preparados como sociedad para la infertilidad, ¿sí? Nos educaron cuidándonos del embarazo, ¿sí? El embarazo era algo que posiblemente nos iba a atacar en cualquier momento, en cualquier espacio y cuando nos encontramos con la infertilidad en general no hay herramientas, ¿sí? Porque era algo muy sencillo, ¿sí? Que tenía que suceder necesariamente y nadie nos dijo que esta opción también podía ser parte de nuestra vida. Y ahí nuestro rol en acompañar a este click y a este crack a veces que se genera. Claro, porque genera, digamos, esto en el paciente es como una bomba atómica que le revientan la mano, ¿sí? Entonces esto, la primera reacción que es un bloqueo, ¿sí? Entonces lo que genera es decir, bueno, no ver cómo enfrento, que se pueden dar dos posibilidades. La primera es decir, bueno, dale, vamos para adelante, seguimos, entramos en una rutina de estudios continuos, citas con médicos, donde, digamos, no hay espacio para codificar qué es lo que me está pasando. Y esto justamente es contraproducente porque después llega un momento donde el nivel de estrés, digamos, va subiendo. Entonces nosotros lo que hacemos es justamente tratar de ir acomodando esta información que van recibiendo del cuerpo médico, ¿no? Otra vez, vuelvo a ser reiterativa, es justamente para prevenir, digamos, estos desajustes emocionales que el tratamiento justamente se caracteriza por, es como una montaña rusas de emociones porque pasan por diferentes etapas y en esas diferentes etapas se dan diferentes sentimientos, emociones y pueden aparecer posibles trastornos. Sí, aparte, justamente, a ver, nosotros partimos de la noción de que la mente afecta al cuerpo y que no es solamente el transitar una tristeza. Tiene mucho que ver con vivenciar esto que está pasando, no hacer una vorágine de médicos sin saber y sin estar pisando realmente, viviendo, ¿sí? Y por qué no disfrutando que tenemos la oportunidad de encontrarnos con un equipo médico que nos va a ayudar. Claro, muchas veces también es acerca de la desinformación que hay, acerca del rol que cumple el psicólogo dentro del equipo médico, ¿no es cierto? Esto que dice Pamela también en relación a las emociones, o sea, el paciente viene, el paciente o la pareja, ¿no es cierto? Viene con estos sentimientos de tristeza, de ansiedad, de enojo, de miedo, muchas expectativas también y también muchas inseguridades porque es algo incierto, no sabemos qué nos va a deparar esto. Tomo esto que decís de las expectativas. Sabemos que para que se logre un embarazo hacen falta que se reúnan múltiples condiciones, ¿no? Al iniciar un tratamiento, el mismo puede dar resultados positivos en la primera de cambio o se puede arrojar resultados positivos después de múltiples intentos. ¿Los pacientes contemplan esta idea al llegar al consultorio? Sí, hoy por hoy la contemplan. Yo creo que nadie está preparado para el no, igualmente. Si la tienen contemplada como una idea, que no es lo mismo que el shock que genera cuando viene ese no. Todos ya hoy por hoy conocemos a alguien que tuvo alguna dificultad en fertilidad y sabemos que no siempre, como decís vos, en la primera de cambio se produce ese anhelado embarazo. Sin embargo, no es lo mismo escucharlo que vivenciarlo con todo lo que conlleva un tratamiento y con el nivel de puesta física, por ende de puesta psicológica, que afrontamos en ese momento. Pero esto que decías vos en relación a las expectativas, ¿no es cierto?, nuestra función, cuál sería, trabajar con esas expectativas reales que viene ese paciente, esa pareja, de acuerdo a su historia clínica también, ¿no es cierto?, explicándoles los posibles pronósticos que se le pueden presentar. Entonces, esta es una herramienta fundamental, ¿no es cierto?, trabajar con la anticipación de las cosas que puede pasar, porque esto prepara al paciente para un posible pronóstico. Entonces, uno ya le va, digamos, orientando a estas posibles emociones que pueden llegar a suceder y ir armando también, digamos, diferentes estrategias de acuerdo a su historia, a su vida cotidiana, a su red de contención también, porque esto es muy importante. No solamente la pareja enfrenta muchas veces un procedimiento de fertilidad, sino que también sus redes vinculares acompañan esto. Y esto también genera, a veces en la pareja, cómo también sobrellevar, ¿no es cierto?, esto con la familia. Tiene muchísimo que ver el entorno también. A veces sí o a veces no, depende de lo que la pareja, digamos, pueda elegir, ¿no es cierto?, si contarlo o no. Entonces, en esto también entramos nosotros en ese rol, ¿no es cierto?, de preguntarle y darle la oportunidad al paciente de decir, a ver, ¿cómo quiero que me acompañen?, que muchas veces ni siquiera se preguntan. Bueno, al hablar de este momento previo, ¿no?, al inicio del tratamiento, cada vez que tenemos la posibilidad de conversar con un miembro del equipo de CREAR, nos dicen que siempre ponen foco en la capacitación, podríamos decir, en cuanto al rol o a la responsabilidad que tienen ambos en una pareja, tanto el hombre como una mujer, porque la infertilidad afecta a los dos géneros de igual manera. ¿Cómo trabajan ustedes desde el área de psicología esta idea? Desde el área de psicología tenemos que pensar primero que no solamente se nos presentan parejas, no solamente son hombre-mujer, contemplar que hoy por hoy estamos en un mundo diverso y que nos tenemos que ajustar a cada caso, cada caso, yo siempre digo que es único, ¿sí?, porque hay un montón de particularidades y viñetas que atraviesan a esa personalidad y que hay que abarcarlas correctamente. Ya de por sí el diagnóstico desestructura, ¿sí?, si uno interviene de una manera no tan correcta, estamos perjudicando no solamente al paciente, sino al equipo, al resultado y a la expectativa futuro de hacer o no hacer un segundo tratamiento. La idea es no desmotivarse, tampoco que la vida sea un tratamiento, entender que esa gente tiene otras cosas que hacer, que no vivimos en centros médicos, que haya una vida, que haya una plenitud, que haya alegría, que si hay una pareja, que la pareja esté fuerte, esté afianzada. Y también, digamos, a ayudarlos a desarrollar herramientas, ¿no es cierto?, donde el foco de atención no sea solamente el tratamiento y esto en la función de ser padres, sino orientarlos, digamos, a descubrir a lo mejor un hobby, a hacer otras actividades, a invitarlos, digamos, a recuperar muchas veces ese espacio de intimidad, ya sea propio o de la pareja que se pierden durante un tratamiento y durante tantas rutinas y horarios estructurados, digamos, que uno tiene que ir enfrentando. Entonces, que esto no se naturalice, que todo el tiempo no sea algo que estemos hablando de esta proyección, digamos, de ser padres o de estos estudios que tienen que llegar. Imagínate que esto es algo, digamos, muy difícil de enfrentar, más en estos momentos de pandemia, donde no solamente está la presión de los turnos, de las ecografías, de las citas con los médicos, sino también que ahora se suma que el tema de la pandemia, que no nos contagiemos, también influye muchísimo la salud de nuestros seres queridos, que no se suspenda también el tratamiento por un tema del COVID. O sea, fíjate que hay un montón de cosas que van influyendo a medida que transcurre el tiempo. Y todo esto influye en la mente, influye en la pareja, influye a esa persona que tomó su tiempo también para ir, porque tiene un tiempo antes de ingresar al tratamiento, uno ya lo viene elaborando eso. Entonces, cuando llega, viene con todo un cúmulo de presión que a lo mejor ni siquiera lo codificó. Exacto. Son todas cuestiones que tienen que ver con los aspectos emocionales, psicológicos que hacen al disfrute del proceso. Claro, solamente llega con esta demanda que dice, sí, yo soy consciente de que tengo que pasar esto. Pero bueno, entonces, a ver, comencemos a preguntarte cómo te influye esto. Porque van tocando otras fibras también, no es solamente el tratamiento. ¿Viste? ¿Cómo te influye? ¿Cómo querés que te acompañemos? ¿Cómo te sentís frente a esto? ¿Cuál es tu límite? Porque no es la meta y bueno, vamos allá y en el medio dejamos nuestro ser, nuestra mente, nuestra tranquilidad. O sea, fíjate que son muchos factores que van atravesando. Entonces, nuestro rol es sumamente importante desde la contención y el acompañamiento. Bueno, yendo al desarrollo del tratamiento, ¿cómo está programada su atención, su acompañamiento para con los pacientes? Pues, desde el ingreso, desde el ingreso, porque se ingresa por un deseo. Sí, yo siempre digo que cuando se instala el deseo de ser padres, es muy difícil de aplacarlo. Y ahí viene, empieza recién la cadena de frustraciones. Vamos al médico, el médico nos manda de viaje a comprar una mascota, sos joven, sos vieja. Pero si tu marido tuvo hijos anteriormente, seguramente puede. Y uno sigue diciendo, pero lo que yo quiero es tener un hijo y tenerlo en el momento en el que yo decido cómo corresponde y cómo lo dice la ley. ¿Sí? Porque la ley lo estipula así. Entonces, ¿nosotros qué recibimos? Recibimos un deseo. Y en el área del deseo, la psicología es la que se encarga de desglosar ese deseo. Los fantasmas que hay detrás de ese deseo, los miedos que hay detrás de ese deseo. Todo lo que se puede ir generando. Expectativas y entendiendo siempre que cuando hablamos de ciertas cuestiones emocionales, esto no solamente se queda en la cabeza, sino que influye todo el sistema hormonal del cuerpo. Por ende, el acompañamiento no es una sugerencia, sino más bien es algo capital para poder llevar adelante la parte médica. Claro, y además, digamos, de poder gestionar sobre todo las emociones. Porque hay un factor muy importante que se comienza a dar, que es el tema de que yo no puedo controlar. ¿Sí? El control es algo que afecta mucho, que los pacientes quieren controlar. ¿Cuándo va a llegar eso? Porque, y va a ser en el próximo, los mensajes que van mandando, digamos, los médicos a la medida que van transcurriendo esos estudios. Cuando tienen que iniciar el tratamiento, después, bueno, las diferentes etapas que van atravesando. Y muchas veces se presentan obstáculos en el camino. Y esto otra vez hace que la pareja vuelva a retroceder, digamos, a algunos casilleros, por decirlo así, y empezar de nuevo. Reconectarnos con el deseo de nuevo. Claro, de conectar con el deseo de nuevo. Y esto otra vez comienza a influir en la pareja, en uno. Y también no siempre lo vivencian de la misma manera. ¿Sí? Entonces nosotros también desde ese lado, por eso sugerimos que cuando es en pareja, se puedan dar ese espacio y ese tiempo para poder escucharse sobre todo. Porque uno dice, sí, yo estoy con él, yo me comunico. Sí, vos te comunicás, pero no lo estás escuchando. ¿Sí? Uno da muchas veces por sentado lo que el otro siente, estando en pareja, conviviendo. ¿Sí? Entonces, en nuestro espacio, nosotros vamos orientando también eso, fomentando la comunicación. Ese es otro de los beneficios que da la psicoterapia. ¿No es cierto? Estimular la comunicación entre los integrantes o también afianzar el autoestima. ¿Sí? Eso es recontra importante y muchas veces los pacientes, digamos, no lo pueden ver si no se dan cuenta en el momento que van transitando ese proceso. Sí, o a estas sensaciones de mujer no productiva porque no logra concebir. Sí, es algo que se escucha mucho, sí, la mujer en funcionalidad a su fertilidad y la autoestima de la mujer en funcionalidad a su fertilidad porque nos habían prometido que esto era sencillo. Entonces, ¿qué le pasó a mi cuerpo? ¿Por qué me engañó? Y entramos en una seguidilla de microduelos. ¿Sí? Y que en estos microduelos tampoco se quede colgada la sexualidad de la pareja. Sí, el disfrute, que esto no sea algo mecánico, sí, que lo tenemos que hacer porque es en esta fecha y porque estamos buscando bebé y vení gordo del trabajo y no importa qué hora sea, no funciona. Pamela, imagínate que del otro lado de la pantalla en este momento hay parejas o personas que desean ser madres o padres. ¿Qué deben tener en cuenta o qué les quisieras decir que deben tener en cuenta antes de iniciar un tratamiento? ¿Qué tendrían que tener en cuenta? Que es un gran proyecto de vida, que cuesta a veces, que no es tan sencillo, tampoco es anormal. Es un tema simplemente del que no se habla y lo vemos siempre en las salas de espera. Ay, hay otra como yo, claro que sí, no sos extraterrestre. Hay otra, hay miles como vos, pero que sin embargo de repente empiezan a dejar de verse en sala de espera y eso quiere decir que lo consiguieron, que es posible. Silvana, ¿con qué se van a encontrar cuando lleguen a crear? Se van a encontrar con un equipo sumamente empático donde todos sabemos que enfrentar un proceso de fertilidad también implica una gran carga emocional y que vamos a estar ahí para acompañarlos. Chicas, muchas gracias. A vos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.